En este mundo me perdí Busqué mi bien lejos de ti Y entre algarrobas un día desperté Desesperado sin saber qué hacer Miré hacia el cielo y pensé A casa del Padre volveré Y le diré he pecado contra ti Ya no soy digno que puedo merecer Mas tú movido a misericordia Me miraste y corriste hacia mí Mas tú lleno de misericordia Me abrazaste y me dijiste así Hijo mío bienvenido a tu casa Haremos fiesta en honor a tu llegada Vestido al mío y calzado a tus plantas Aquí no hay rencor Sobreabunda mi gracia Te he vuelto a casa de mi Padre Y la comunión es perdurable Ya no hay palabras que puedan expresar Mi gratitud a su nombre adorar A ti que me estás escuchando También el Padre te está llamando El Padre te está llamando Y ya no huyas de su perfecto amor Él quiere darte su eterna salvación Hijo mío bienvenido a tu casa Haremos fiesta en honor a tu llegada Bistido, anillo y calzado a tus plantas Aquí no hay rencor Aquí solo hay perdón Hijo mío bienvenido a tu casa Ya no pienso solamente descansa Hijo mío sé muy bien lo que te pasa Pero aquí no hay rencor Aquí solo hay perdón No hay rencor Aquí no hay rencor Sobreabunda mi gracia Gracias por ver el video